¿Cómo les va? Buen lunes. Ojalá que haya empezado bien su semana. Yo aquí un poco malón de la panza, pero listos para comentar con usted de los temas que nos importan, que nos apasionan. Y evidentemente el tema de Cruz Azul es uno de ellos. Ya se empiezan a manejar nombres, lo que significa claramente la sustitución de Joaquín Moreno, que pues es víctima de las circunstancias. Se veía venir desde la luna que ha sido simplemente un vateror designado, alguien para capear el temporal, alguien para acatar instrucciones, alguien que fue un puente simplemente para transitar del 2023 al 2024 con una directiva que pudiera seguir teniendo injerencia en muchas cosas. No sé si en las alineaciones, pero seguramente también hay una cercanía evidente sobre gente o de gente que ha estado capacitada para manejar varias posiciones, aunque hoy sean dirigentes. Pero en fin. Y se menciona el nombre de Diego Coca y yo digo ¿para qué? ¿No? O sea, no ¿por qué? Bueno, se necesita un técnico, ¿no? ¿Por qué necesitas manejar nombres? Bueno, porque viene una sustitución. Pero ¿para qué Diego Coca? Ese es el tema. Entiendo que debe llegar un entrenador, pero yo quiero que llegue con un concepto. Quiero que llegue con toda una estructura, con una toma de decisiones de parte del entrenador que tengan que ver con lo que está planeando el director deportivo o la vicepresidencia o el presidente. No es solamente traerlo al entrenador, es ¿qué perfil de jugadores vas a crear? ¿Qué estilo de juego quieres desarrollar? Porque te tienes que casar con una idea. Y si esa idea es Diego Coca, bueno, respetarla. Atractivo no es. Eficiente sí es. Orden táctico sí. Ir para adelante y agradar a la tribuna no. Y claro que aquí empezamos con los debates que son medio estériles, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un equipo ganador o un equipo lucidor? Pues la mayoría de la gente espera la combinación, ¿no? Que gane y que guste. Pero si tienes que quedarte con una de las dos, pues es que gane. Y Diego Coca es un técnico serio. Me parece que, como en el caso de Jaime Lozano en la selección, lo dije, se requiere en este momento otro tipo de entrenador. De otra dimensión, de otro tamaño. Alguien que realmente cambie las reglas en Cruz Azul. Junto con el director deportivo. Porque si nomás llega el entrenador y el director deportivo tiene otra idea, pues otra vez cada quien caminará por un lado. Aquí lo que hace falta, ya lo he dicho hasta el cansancio, es que venga una transformación real, profunda. Un Cruz Azul 2030. Así. No estoy diciendo que los aficionados no esperen nada para el próximo semestre. No, se puede dar la coyuntura de un campeonato si contratas cuatro, cinco, seis refuerzos, se necesita esa cantidad. No uno o dos. No se engañen. Pero independientemente de que llegues al título, aquí lo que hace falta es generar inercias. Como lo ha hecho Santos, hoy vive momentos asiagos. Como lo ha hecho Pachuca, hoy no vive su mejor momento. Como lo hace América, Tigres, Monterrey. Construyen una cultura deportiva con sus jugadores, con los hechos en casa. Y luego tienen seguramente varias estrategias, ¿no? Traer a los mejores nacionales y traer a los mejores extranjeros. Ya vendrán la rebatinga por varios jugadores que hoy están realmente rompiendo la liga. Bruneta, el caso de Camilo Vargas, ¿no? Se lo van a pelear seguramente América, Cruz Azul y los Regios, que son los equipos que tienen capital. Yo esperaría que los visores se estén viendo también en Sudamérica y en Europa. Y que no solamente estén pensando en lo que brilla internamente. Hay apuestas que tienen menos riesgo. Hay apuestas con más riesgo. Pero vete a buscar jugadores diferentes. ¿Por qué en un africano o dos? Entendiendo que vas a investigar el contexto de la familia, de la posición, de las características, de su origen. Pero hay que darle la vuelta a la historia de Cruz Azul. Ya lo digo en un tono diferente a lo que ayer yo expresaba. Este tu forrancio de la máquina cementera que es muy penoso. A mí me hubiera gustado. Me gustaría otra cosa diferente a lo de Diego Coca. Buscaría un técnico que no esté en este momento en México. Pero sí un técnico con prestigio. Y un técnico que venga a construir a largo plazo. Que se comprometa. Ya está pasado de años, evidentemente, y él no quiere. Pero alguien que pueda construir a partir de la cercanía, de las fuerzas básicas y de la capacidad táctica, como en su momento Luis Ocarlos Vianchi, con el Boca Juniors. Así, así, así de ese nivel demandamos en Cruz Azul una cabeza en la dirección técnica que tenga que ver con las demás tareas. Si llega Diego Coca con su grupo de argentinos, preparadores físicos y fisioterapia y médicos, etcétera, y eso está desconectado de lo que es la organización, la estructura, esto no va a caminar. Esto va a ser una modita. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Cruz Azul necesita cirugía mayor. Tómenselo en serio. Esto de reinventarse queda corto. Es hacerlo todo de nuevo desde cero. De verdad. Les mando un abrazo, los leo, cambio y fuera. Y aquí atentos, ya se nos acabaron los calificativos para la directiva. En fin. A ver, a ver si nos sorprenden. Pero esto ya va degenerando, se va realmente convirtiendo en cenizas la marca. Les mando un abrazo, cambio y fuera.